Aumente el valor de tu casa con rebajatuscuentas.com Termina de construir o remodelar tu hogar con préstamos con garantía hipotecaria y págalo hasta en 10 años. La distractora, estamos con Jorge Nieto, ex ministro de defensa, justamente para abordar este y otros temas. ¿Cómo está señor Nieto? Muy buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. Le pregunto, quizá yo tenga una percepción un poco diferente, pero no sé si, a ver, todo esto que se ha generado con el terrorista Polay Campos amerite toda esta reacción de los políticos de turno en este momento. Bueno, es parte de este juego en el que nos quieren hacer creer que están gobernando. Hay problemas mucho más serios. Creo que Polay Campos hizo lo que todos sabemos que hizo, está preso. Hubo un procedimiento de corrección de los jueces sin rostro. El Poder Judicial tuvo la indicación de desarrollar nuevamente juicios. En esos juicios fueron sancionados por los hechos que ellos cometieron. No solamente han tenido una derrota judicial y una derrota militar, también una derrota política, porque hay quien dice cada cierto tiempo que políticamente no han sido derrotados, pero vivimos en democracia. Y hace 23 años, desde que concluyó básicamente el proceso de derrota del terror, vivimos en democracia y entonces esta es la más palpable muestra de la derrota política de los proyectos que estaban contra la democracia en el Perú. De modo que yo espero que el Estado tenga la seriedad suficiente para encargar a los organismos pertinentes de presentar la defensa del Estado, que lo hagan exitosamente y que entre tanto las autoridades como la que acabamos de escuchar se dediquen a gobernar. El Perú tiene problemas mucho más serios, está el tema enorme de la anemia infantil que está creciendo, el impacto de la inflación en los alimentos golpea sobre todo a los sectores más pobres y redunda inmediatamente en el tema de la nutrición infantil o más bien del incremento de la nutrición infantil. Este es el fenómeno que usted menciona, el niño costero. Yo tengo mis dudas de si va a ser este año o va a ser el próximo, hay una discusión, hay entre organismos técnicos sobre el asunto a nivel mundial. Yo recuerdo siempre que a mí me tocó el que le diría tocar al gobierno de Humala el año anterior, pero tuve la posibilidad de usar lo que ellos acopiaron como instrumentos para las Fuerzas Armadas en ese proceso. De modo que hay temas mucho más serios en los cuales el gobierno debiera reparar. Lo que preocupa es el uso de la información, el hecho de hacer una conferencia de prensa cuando efectivamente, a ver, no cualquier autoridad, ha tenido sus críticas y todo, pero nada menos que el Contralor General de la República sale a decir, oigan señores, esto está generando mucha preocupación porque los recursos que se han destinado hasta la fecha no se están ejecutando. Y la respuesta del primer es invalidar al Contralor, no que esté equivocado, que los recursos que hay que medir son los comprometidos. Pero hay una realidad, más allá de la discusión técnica de cuándo vaya a ser el golpe, que va a haber un golpe. Sin duda. Entonces, nuevamente, ¿estamos frente a una cortina de humo? Es la tierrita con la cual los perros tapan sus suciedades, ¿no? No están gobernando, esa es la verdad. Todo está un poco a la deriva, todo está un poco desordenado. Y creo que es el tema de fondo. Hay en proceso un cambio de ministros, según se dice, desde hace semanas, y están con la duda jamletiana, están deshojando margaritas. Y por supuesto hay un juego de presiones dentro del gobierno, en donde algunos reconocen efectivamente que hay una muy baja legitimidad del gobierno y que se requiere un equipo un poco más sólido y consistente. Y otros están entretenidos en cosas como las del pago de 42 millones del Seguro Social. De modo que en ambos casos no está habiendo la urgencia de gobernar. Y el país lo está sintiendo en seguridad. Mire usted lo que está pasando. Hoy día encontramos, nuestra policía encuentra dos cuerpos en lugares distintos de la capital. Dos cuerpos además sobre los cuales no había denuncia de desaparición ni nada por el estilo. Pero la cantidad de chantajes que viven nuestros comerciantes pequeños en los barrios de la capital es enorme. Y no solamente en la capital, en todo el país. Y no tenemos un plan para enfrentar la seguridad. No hay una medida, un paquete de medidas. Y tenemos esta discusión un poco tonta sobre si bukele o no bukele, cuando en realidad aquí tenemos una realidad muy complicada, frente a la cual tendríamos que tener medidas que se pueden hacer. Lo que requerimos ya sabemos que es modernizar nuestra policía, capacitar nuestra policía, producir una reforma ética en nuestra policía. Preocupa mucho, dado que entraba el tema de seguridad, porque me parece otro de los temas centrales que deberíamos estar discutiendo, los tiempos en los que las autoridades toman las decisiones. Es decir, claro, se habla ahora del plan Boluarte. Incluso el premier tuvo, digamos, a ver, no sé si el entusiasmo de decir que iba a ser mejor que el plan Bukele para combatir la inseguridad ciudadana en nuestro país. Pero esto la presenta la anuncia en su mensaje 28 de julio. No hay que olvidar que en marzo de este año el propio premier anunció una gran reforma de la Policía Nacional del Perú. Pasaron seis meses y están nuevamente con un nuevo plan. Es decir, pasamos del titular constante, del anuncio constante, ¿para cuándo, digamos, las decisiones concretas? El único propósito que se advierte en este gobierno es durar hasta el 2026. Y otros, en coalición con ellos, quieren durar no solamente hasta el 2026, sino hasta el 2031. Porque hay una serie de movimientos orientados a copar los organismos electorales a través de unas acciones directas sobre los organismos electorales o a través de los organismos que tienen que ver con los organismos electorales, como por ejemplo la Junta Nacional de Justicia, que influye directa o indirectamente en la conformación de este tipo de organizaciones. Este es el proceso sustantivo que está en curso y tenemos muchos frentes abiertos en donde lo que está en discusión finalmente es si mantenemos una democracia con garantías para la competencia transparente, clara, legal e igualitaria entre quienes en su momento se compitan en este proceso o si pasamos a un momento anterior y a la captura de los organismos electorales y a decidir sin el proceso electoral quién es el próximo sucesor de este gobierno. Y le decía este tema, claro, que para algunos, me incluyo, parece más una cortina de humo lo de levantar el tema Polay, Polay, que insistimos, es un pedido de la defensa que se presentó. Una denuncia que está... 2007. Una demanda que viene desde 2007. 2007. Si le preocupara tanto el tema, debieron haber empezado eso a verlo el primer día. Pero no, aparece una circunstancia, algunos levantan la voz, salen con esa idea, a mí me parece primitiva, salgámonos de la corte, y es útil para esconder lo que es real, que no hay rumbo, que no hay gobierno. Pero el tema, porque el Ejecutivo se subió a la ola, evidentemente, pero el tema se empieza a levantar desde el Congreso de la República. Y uno se pone a pensar, a ver, ¿qué ha ocurrido en el Congreso de la República para que estén tan entusiasmados con el tema Polay, Polay, terroristas por todos lados? Alejandro Soto, el presidente del Congreso, ya van dos reportajes de Cuarto Poder donde con muchísima claridad el dominical dice, oiga, este señor usaba a sus asesores como trolls para atacar no solo a personas X, sino a sus propios colegas del Parlamento, y se habla de aportes voluntarios. Es primero de septiembre y no ha salido a dar ninguna explicación. Denuncias de estafa corregidas o libradas por una ley que él apoyó para darse a su uso. Ruptura de la ley de protección de patrimonio cultural con una casa que construyó por fuera de los parámetros. Uso de los recursos públicos para defenderse y atacar a sus adversarios. La verdad es que el señor presidente del Congreso representa muy bien a este Congreso. Don Nieto, le pido unos instantes, vamos a hacer una pausa. Y hablábamos del Congreso de la República, ¿no? Y lo conveniente es que haya salido una información que data del 2007, que fue admitida, no ahora, esta semana, que fue admitida en el 2021 por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos sobre el caso Polay Campos, terrorista del MRTA, es una semana donde los cuestionamientos no dejan de surgir contra el presidente del Congreso, Alejandro Soto. Eso es importante. No ha dado explicación hasta el momento. Debería dar un paso al costado. Yo no sé si usted recuerda a un Congreso donde haya habido acusaciones de este calibre y no pase nada. Creo que he recordado alguna vez aquí contigo un artículo de Flora Tristán de 1834, hablando sobre el Congreso. De ese entonces, 1834, 190 años atrás. Y en ese artículo Flora Tristán más o menos decía, en esa casa cuando se discute lo único que está ausente es la patria. Lamentablemente no es un mal nuevo. Me encantaría decir que es un mal nuevo, pero no es un mal nuevo. Hoy en la mañana en RPP veía y luego me fui a buscar libros para corroborar la anécdota, el caso de un incidente en el cual un poeta importante, nuestro chocano, asesina, mata con pistola a un periodista de la época y cuando va a confirmarse su sentencia, unos meses después, el Congreso decide cortar el proceso y liberar al poeta en mérito a sus, me imagino, sus dotes artísticas. Pero estamos en esto permanentemente. Claro. Permanentemente. Hace dos, tres días se ha suspendido, se ha echado para atrás una sentencia de amadereros ilegales que asesinaron cuatro dirigentes amazónicos que son protectores del bosque y por tanto protectores del medio ambiente y por tanto protectores de la humanidad. Y sin embargo se ha echado para atrás una sentencia y se vuelve nuevamente un largo proceso para llegar a encontrar a los culpables de esos asesinatos que estaban ya bastante identificados. ¿Sobre esto tiene algo que decir el gobierno? No es una cosa que ocurre en Costa Rica o en algún lugar de América Latina. Aquí, en la jurisdicción amazónica de nuestro Poder Judicial, ¿algo que decir? ¿Alguna forma de garantizar la vida de los líderes amazónicos que están defendiendo nuestros bosques y que están padeciendo? Hay un libro de Joseph Zarate, Guerras Interiores, donde trata este tipo de cosas, una de ellas tiene que ver con la madera y su tráfico y pareciera que ese libro estuviera por escribirse porque lo que está ocurriendo es lo que él narra ya para otras historias en años pasados. ¿Qué tiene que decir sobre esto nuestro gobierno? ¿Cómo garantiza la vida? ¿Cómo garantiza la equidad y la justicia para los ciudadanos peruanos? Pero no solo eso, ¿no? O sea, que es muy importante, además es crucial, el gobierno de Boluarte simplemente evita, evita, siquiera mencionar algo sobre los mochas sueldos, por ejemplo. Hoy vemos a Alejandro Soto también, que recibe aportes voluntarios, pero son como 10 casos de mochas sueldos. El gobierno de Boluarte no dice absolutamente nada al respecto y en el Congreso tampoco pasa absolutamente nada. Porque hay un contubernio para cogobernar y nadie quiere mover de ningún modo las suciedades del otro, de modo que todos se mantienen tranquilos y tratan de llegar hasta el año 2026. El problema es que si eso fuera solamente su propósito y disfrutar de dos años más del presupuesto público a través de sus sueldos, bueno, vaya y pase. Pero es que no es solo eso, es que estamos desgobernando. Por ejemplo, tú vas a mencionar el tema del niño costero. Sabemos que está acostumbrado, está acompañado siempre, si es que llega este año, por el dengue, por el chikungunya, en general, por este tipo de males tropicales. ¿Qué se está haciendo en el Ministerio de Salud sobre eso? ¿Hay alguna política de prevención para poder estar listos y preparados para que en su momento actuemos rápidamente y evitar que este fenómeno nos vuelva a diezmar como nos diezmó la vez pasada, cuando la señora que primero fue Ministra de Salud y luego fue Presidenta de Salud, tuvo una pésima labor como Ministra de Salud? Ella dijo, ya le he dado el dinero a los gobernadores regionales. Pero en Lima, donde por primera vez se desarrolló el dengue con mucha intensidad en décadas, esa era la responsabilidad directa de ella, porque aquí no hay gobierno regional. Las competencias ni de salud ni de educación han sido transferidas al gobierno regional de Lima. Vemos otra vez una ausencia absoluta de gobierno, de responsabilidad de gobernar, como el tema de la seguridad que tú acabas de mencionar. Se ve claramente que no hay nadie que esté poniéndose el problema en el hombro, con el afán de resolverlo. Y entonces salimos a tontear con cualquier cosa que se nos presente en la coyuntura para hacer como si gobernase. Ahora, ya debería ser bastante grave el hecho de que también esta semana no se discute mucho. El propio Ministerio de Economía y Finanzas, no es que un analista independiente, no, el propio MEF sale y publica su marco macroeconómico multianual, donde con claridad dice, bueno, señores, este 2023, pues todo ha estado más o menos mal, apenas vamos a crecer un 1,1%. Y un Consejo Independiente, el Consejo Fiscal, le dice, no, mira, ¿sabes qué, Alex? Al Ministro de Economía, está siendo muy optimista. 1,1% para un país como el Perú en estas circunstancias es optimista, es decir, apenas vamos a superar el 0%, la nada, con una inversión privada cayendo. Y uno dice, ok, ¿cuáles son las medidas para salir de ese hoyo? Que simplemente las cosas van a mejorar porque sí. Bueno, la principal es darle certidumbre y estabilidad al país y a su política, de modo que los inversionistas sientan que ha llegado a un país serio, que les ofrece condiciones para poder desarrollar su inversión de manera normal. Pero ese es justamente el problema que no han querido enfrentar desde las muertes de diciembre y enero. Y entonces vivimos una ficción de gobierno y vivimos una ficción de paz social que se rompe cada vez que la presidenta aparece en alguna de las regiones y entonces actúa la policía para evitar que la protesta se generalice, se haga masiva y para meter presos a la gente que sale a expresar su opinión política. Derecho constitucional se supone garantizado por la ley. Por tanto, es parte de este proceso de ficción en donde lo único que importa no solo es durar, sino hacerse de los organismos electorales. Y quién sabe si la suerte del señor Soto no tenga que ver con el hecho de que él haya prometido y se haya comprometido a lograr la alteración de los organismos electorales y de todo lo necesario, de hacer todo lo necesario para lograr ese propósito. A ver, porque es bien claro, ¿no? Es decir, desde el Parlamento es clarísimo que hay denuncias constitucionales, que la pistola está apuntando a la Junta Nacional de Justicia y también a entidades como usted dice, la Jurada Nacional de Elecciones, la OMP. La pistola está puesta ahí ya con objetivos muy claros. El objetivo es apropiarse de los organismos electorales para controlar el ganador del próximo proceso electoral. dado que no pueden ganar en procesos electorales limpios y abiertos como se ha mostrado en los últimos, no en los últimos dos procesos, en los últimos diez o doce procesos, como no lo pueden hacer, entonces quieren controlar para lograr unas elecciones como las de dos mil. Ese es el objetivo de fondo, lograr unas elecciones como las de dos mil en la cual fueron liquidando sucesivamente rival tras rival. Al final se les escapó Toledo porque ya no pudieron entronizar al señor que estaba en Huancabelique que venía con poncho y a caballo que era finalmente la carta del gobierno de Fujimori, pero estamos en ese diseño. Y en ese análisis porque hemos hablado del Congreso de la República y del gobierno pero quería su opinión sobre el comportamiento de las instituciones del sistema de justicia a partir de esta gresca, esta lucha de poderes entre Ministerio Público, Junta Nacional de Justicia que quiere investigar a la fiscal Patricia Medina Vides, en medio ahora están Tribunal Constitucional y también recientemente el Poder Judicial. Es imposible no ver este enfrentamiento desde un enfoque político. Bueno, lo primero que tendrían que brindarnos nuestras instituciones judiciales es la certidumbre de que la ley se aplica y que los primeros en aplicar la ley son ellos. Pero no vemos eso. Vemos muchas situaciones oscuras en quienes están conduciendo varios de estos organismos y vemos que están tratando de alterar la ley a través de tricuñelas jurídicas y recorriendo una vieja tradición legal latinoamericana que es la leguleyada, el modo de sacarle la vuelta a la ley o de encontrar un resquicio que me permita hacer finalmente lo que yo quiero, pero no lo que la ley mandata. Por tanto, lo primero que hay que pedirle a nuestros organismos es que apliquen la ley, lo hagan correctamente y lo hagan en transparencia para que todos tengamos esa certidumbre. Pero vuelvo otra vez al tema del cual estábamos hablando. ¿Con qué garantía jurídica, legal, de respeto a sus derechos puede venir una inversión extranjera al Perú o peruana también si es que vemos estos rejuegos en nuestros organismos judiciales? Si no resolvemos eso junto con el tema de la estabilidad política, pues estamos cavando cada vez más grande el hoyo en el cual finalmente la recesión económica terminará dañándonos enormemente, además del proceso del niño costero, además del proceso internacional que viene complicado, además de todas las dificultades que tenemos climáticas que van a impactar y que están impactando ya nuestra agricultura, un fenómeno que es verdad estacional, pero que hoy está mucho más agudo que otras veces porque los fenómenos climáticos se han incrementado. Entonces, no vemos ahí tampoco un plan para enfrentar con claridad este fenómeno. Y una pregunta, hasta nuevamente y siempre le hago la pregunta, creo, que hasta cuándo, hasta cuándo va a continuar esta situación o este barco en esa trayectoria, porque ya con instituciones desprestigiadas, la población un poco separada y desconectada también de la realidad política, porque está cansada, está aburrida por lo que viene pasando y está golpeada además, uno dice, claro, sienten o los actores políticos sienten que pueden hacer lo que se les da simplemente la gana. No, si piensan eso, se equivoca. Si piensan eso, se equivoca. Yo creo que la población efectivamente está un poco replegada, agotada, pero además viendo el día a día, Omar, yo casi todas las semanas salgo a las regiones y hablo con la gente y lo que la gente me dice es que está en el esfuerzo por vivir, por tener su consumo cotidiano, por lograr el pan del día, de la noche y del día siguiente. En esa situación es difícil pensar que puedan haber protestas más consistentes de las que hasta ahora están habiendo. Lo que hay es un sentimiento sordo de distancia, de ilegitimidad del gobierno que está ahí y que en algún momento, en alguna circunstancia aflorará con vigor y con fuerza. Si piensan que van a poder evadir la acción, la respuesta de la ciudadanía para hacer lo que les dé la gana, se equivoca. Muchísimas gracias, don Jorge Nieto. Muy amable. Como siempre, una situación complicada pero siempre esperando que vengan tiempos mejores porque efectivamente llega un momento donde ya el hartazgo queda ahí y la gente dice no más, no más con tanta sinvergüenzura de parte de nuestras autoridades y hacedores del sistema de justicia.